Dios, hace un frío luterano. Sí que lo hace, pero sobre todo en el alma. Mirad en lo que nos hemos convertido, capitán. En un país de mendigos, nosotros éramos el ombligo del mundo. Maldigo la hora en que puse mi pluma a servicio de ese olivares a quien Dios confunda. Ese tirano descendiente de judíos y protector de marranos que esquilman a España. Calmaos, don Francisco. ¿Cómo queréis que me calme? ¿No habéis oído las noticias que llegan de la guerra de Francia? Mientras que el cardenal Richelieu alienta a su soberano para que se ponga al frente de sus ejércitos, el déspota tiene al nuestro secuestrado en palacio, convertido en un rey de ceremonia. Y mientras él a robar a los pobres y a humillar a la nobleza. No jodáis, don Francisco. Vuestros tercios no necesitan que los dirija el rey, sino dinero. Ese dinero que la nobleza que vos decís humillada se gasta diario en fiestas y cacerías. En cuanto a los pobres, ¿qué queréis que os diga? Ser pobre en España siempre ha salido y saldrá muy caro. Conviene el conde duque o María Santísima. ¿Para sois partidario de olivares? Vamos, don Francisco. Nos conocemos desde hace demasiado tiempo. ¿Nos parece? Sí, es verdad. Disculpad, capitán. Sabéis que no pensaba lo que decía. Sí, no sé. El suelo está peligroso. Agarraos a mi brazo. ¿Sabéis algo de Íñigo? Sí. Pero lo que sé me os va a gustar. ¡Ugh!